Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Chivas vs Santos Laguna, horario, canal de transmisión y posibles alineaciones. Para llegar en plena forma al torneo clausura de la Liga MX, algunos clubes están participando en la Copa Sky, la cual está dividida en dos grupos, donde los dos líderes se enfrentarán en la gran final. De parte del grupo B, Chivas se enfrentará a Santos Laguna el próximo lunes 19 de diciembre en el Estadio Jalisco. Los rojiblancos suman tres puntos, mientras los laguneros tienen una unidad. El rebaño debutó este viernes en el certamen, cosechando las tres unidades al imponerse a Mazatlán por la mínima de Luis Puente, quien desvió un remate del capitán Isaac Brizuela. Más allá de los nombres que cambiaron a lo largo del partido, partido, las chivas de Beysko Paunovic mostraron que apostarán a ensanchar el campo con sus laterales para generar espacios en carriles centrales, desde donde se incorporarán al ataque sus interiores. De igual forma, el Guadalajara manifestó orden al momento de defender en campo propio los embates de su rival, algo de lo que habían adolecido en épocas pasadas. En el caso de los guerreros vienen de enfrentarse al Atlas, en un duelo que terminó sin anotaciones en el Estadio Jalisco. Durante el duelo, el equipo de Eduardo Fentanes se vio, ligeramente superado por no poder hacerse con la posición del esférico, aunque se mantuvo todo en orden gracias al aparato defensivo. Al final, tanto el arquero Carlos Acevedo como el también portero Gibran Lajud terminaron siendo las figuras. Este lunes 19 de diciembre, el Chivas contra Santos Laguna se verán las caras por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sky en el Estadio Jalisco. El partido está programado para que inicie a las 9 del Centro de México y lo podrás ver a través de las señales de TUDN y Sky Sports. Posible alineación de Chivas, portero Miguel Jiménez, defensas Gilberto Sepúlveda, Jesús Chiquete, Jesús Sánchez, Cristian Calderón, mediocampistas Fernando Beltrán, Sergio Flores, Pavel Pérez, delanteros Carlos Cisneros, Alan Mozo, Ángel Saldívar, posible alineación de Santos Laguna, portero Gibran Lajud, defensas Hugo Rodríguez, Mateus Doria, Jair González, Rivaldo Lozano, mediocampistas Alan Cervantes, Juan Bruneta, José Ávila, Diego Medina, delanteros Marcelo Correa, Harold Preciado.